Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un reseteo de fábrica a un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5025G, para hacer este método tengan en cuenta que toda su información personal se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse, tengan sus precauciones también para hacer este método el teléfono debe estar 100% apagado y también les quiero decir que al hacer este método les va a permitir corregir muchos errores ya que en ocasiones este teléfono o los teléfonos se desprograman, no se desarrollan bien, se traban, se calientan las aplicaciones se detienen, etc. entonces este método les va a ayudar a corregir muchos problemas en el sistema de Android bueno, para hacer el borrado o reseteo vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen botón de subir volumen sin soltar en seguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón aquí aparece un menú para elegir cada quien su idioma yo voy a elegir el mío, ustedes eligen el suyo y vamos a tocar botón de encendido para confirmar el cambio de idioma aquí vamos a bajar a la opción llamada borrar datos, reiniciar valores de fábrica y si ustedes lo pusieron en inglés la opción les va a aparecer como WIPI Cache Partition o les va a aparecer WIPI Data Factory Reset aquí vamos a tocar botón de encendido y aquí vamos a bajar hasta la palabra sí y tocamos botón de encendido para confirmar el borrado o reseteo y listo, aquí va a comenzar el borrado en la parte de abajo me indica que ya se está formateando listo, ahora vamos a bajar a una opción que se llama a ver, me salí de la jugada vamos nuevamente, ahora bajamos a la opción que se llama borrar partición de la memoria caché o borrar partición de la caché y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado aquí también para salir de aquí solamente vamos a presionar un botón de encendido y el teléfono se va a reiniciar, se va a apagar en mi caso yo lo voy a apagar completamente y voy a seleccionar la opción que se llama o que dice apagar y toco botón de encendido y listo gente, de esta forma se resetea el teléfono cuando enciendan su teléfono se van a tener que esperar alrededor de 10 minutos ya que el teléfono ya que el sistema está iniciando y se está descomprimiendo el Android e instalando las aplicaciones que vienen instaladas de forma predeterminada por eso demora tanto pero solamente es después de hacer estos procesos y ya después pues funcionará a su estado original sin errores, sin virus completamente como nuevo así como cuando lo adquirieron la primera vez bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima